Con el propósito de brindar ayuda y asistencia a niños y niñas menores de 6 años en asistencia psicosocial, pedagógica, de salud y nutrición, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Bienestar Social, puso en funcionamiento una unidad de atención integral a la primera infancia en la vereda Cujacal. La Secretaría de Bienestar Social y con el apoyo de nuestro alcalde, el doctor Germán Chamuro de la Rosa, y se da la apertura a la Estrategia de Atención Integral de la Primera Infancia en Cujacal, que inicia en este mes y termina en diciembre. El objetivo es garantizar en los niños una oferta integral referente a la parte psicosocial, pedagógica, salud y nutrición de excelente calidad para 40 niños y niñas de este sector. La focalización de estos niños se dio gracias a la articulación que tuvimos con los líderes comunitarios y la Junta de Acción Comunal, donde se identificó a las familias más vulnerables. Una de las problemáticas a la cual se le dio solución con la vinculación de los menores del sector de Cujacal y las veredas cercanas, fue la atención en un lugar cercano, ya que en muchas ocasiones, debido a la lejanía y la dificultad para transportarse, no podían asistir a otros CDI. No estaban asistiendo a otros sectores como a los CDIs por cuestión de vulnerabilidades, no tienen para pagar su transporte, de llevarlos y traerlos o también por desconocimiento. Entonces, es la oportunidad de que la aprovechen aquí en nuestra casa y beneficien y mejoren el aprendizaje para que pasen a nuestra institución del colegio y entren bien preparados al preescolar. Finalmente, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Cujacal, Miriam Patichoy, invitó a los padres de las veredas cercanas a vincular a los menores entre los 2 y 6 años a este centro de ayuda.